Y estamos con el Tito, con el Tito Frankin y ahora vamos a ir a comprar un vehículo, esto lo amerita, esto lo amerita Soy millonario en GTA V, 37 millones de dólares, nada mal eh, nada mal hermano Ahora vamos a ir hasta la agencia donde se compran los vehículos, van a ver el vehículo que acabo de encargar, o sea, increíble Hemos llegado donde voy a recibir mi vehículo, creo que ya me están esperando, creo que si, ahí está Tengo la direccionales, espérate hermano, todavía no puedo pasar Ahora miren nada más lo que acabo de comprar, vean nada más Ya me están esperando, he llegado por mi nuevo vehículo, que dices crack, listo, las llaves hermano Vale, vale, gracias, vean nada más esto, wow, vámonos No, en serio, si ese edificio un día lo acaban, va a ser lo mejor del mundo eh, o sea, va a estar súper cool Voy a esperar aquí para irme derechito, voy a subir el puente Es el momento, voy a robar ese vehículo, voy a pasar por aquí, lentamente, vamos Eh, ¿qué onda, qué onda? No me está viendo, no me está viendo señorito Eh, eh, tómala, tómala, oh, ¿qué onda? Pero obviamente no venimos a eso, no queremos llamar la atención, ahorita mismo robaremos ese vehículo ¿Están listos para esto? En 3, 2, 1, bájate del vehículo, bájate del vehículo, vamos, vamos Eh, señor, señor Oh, se sale el control todo, se sale el control Eh, bájese del vehículo, por favor Se escapa, se escapa, se escapa Vamos, bájate, 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 bájate Ayuda ¿Qué sucede? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué acaba de suceder? No entiendo nada Amigos, esto fue muy raro No ¿Qué? No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es que estamos aquí arriba? Espérenme, ¿qué está sucediendo? ¿Quién me trajo acá? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estamos al lado del Maze Bank? Eso solamente es una señal A ver, vamos a ver qué tengo No, no puede ser, no tengo nada Ok, con este vamos a ir con mucho cuidado ¿Qué son estas cajas? ¿Qué es esto? Ah, eso es un para caídas Voy a seguir caminando por aquí No sé realmente dónde me encuentro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Me tenía vigilado Oh, ¿qué onda? Oh, what? Ey, ¿qué acaba de eso? ¿Qué le pasó? Voy a seguir bajando Hay otra persona por aquí justamente What? ¿Qué les pasa? ¿Dónde estoy? Voy a seguir bajando Esto es súper mal Este tipo también va para abajo ¿Limpian las parabrisas o qué onda? Vamos a seguir bajando ¿Dónde estoy? Oh, what? Hay más personas Hay más personas en el edificio Con cuidado ¡No te muevas, por favor! Dime, necesito información Necesito información Por favor, suelta eso Suelta eso, por favor Dime, ¿dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? Por favor ¿Qué año es este? ¡Tómala! No, amigos No puede ser No puede ser No sé dónde estoy No sé qué está sucediendo La policía me está buscando Dejen, busco información Dejen, busco datos ¿No? No encuentro nada No sé dónde estoy O sea Eso está muy extraño Simplemente recuerdo que Había comprado mi nuevo auto Ya me iba Y de la nada Aparecía aquí Entonces voy a bajar Voy a usar mi auto Vamos a bajar De este edificio Que la verdad No me ubico ¿Dónde estoy? Me podré bajar por aquí Justamente Vamos a ver Ok, yo lo he No sé qué hay abajo Pero vamos En 3, 2, 1 Ahora Vámonos ¿Dónde voy a caer? No lo sé Ok, ahí es un segundo piso Hay un segundo piso Justamente ahí ¡No! Oh, ok Estoy vivo Estoy vivo ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser Es el edificio Es el edificio Nunca Antes terminado Y ahora está terminado En GTA V Voy a intentar subir Voy a dejar mi vehículo nuevo Bueno Ya no tiene nada de nuevo ¿Verdad? Pero ¿Por qué esta gente Me habrá detenido? ¿Quiénes son? Tengo que entrar Ok, por aquí puedes entrar Al edificio Tiene un estacionamiento ¿Quiénes son ellos? ¿What? Tómala, tómala, tómala Ahora sí ¡Uh! Tengo todo dominado Me sube esta bicicleta Voy a subir al edificio Espero que tenga elevador Por favor Hay más gente Hay más gente Es en serio esto Dejo la bici Dejo la bici La cambio Ahora subimos por aquí Estamos arriba Estamos arriba Hay más seguridad todavía ¿Qué están cuidando? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas cajas? ¿Por qué estaba yo ahí arriba? ¿Por qué me subieron Con todo en mi vehículo Hasta el último piso? Vamos Tengo que subir Hasta el otro piso Que estaba hasta allá Pero Oigan, ¿qué es esto? ¿Hay agüita por aquí En la alberca y todo? ¡Wow! Tenemos otra caja por aquí Tenemos una sala De Pues de Esfera, ¿no? Está súper cool La policía me está siguiendo Pues sí, ¿no? Es obvio Ahora tengo que subir Hasta allá arriba Así que Vamos súper rápido He subido He subido No sé si aquí va a haber Más seguridad Me imagino que sí Ahí viene uno Ahí viene uno ¡Vamos! Son dos Son dos ¡Hola! Se ahoguen en el agua Que se ahoguen Ahí van a quedar Ahí van a quedar Queda uno por ahí Dice Edificio vendido A la venta ¡Adiós, hermano! Y creo que eso es toda la seguridad Esas cajas realmente No entiendo de qué sean Porque Me eligieron a mí Pero bueno Esto está súper cool Vean el edificio Nada más O sea Podemos caminar por aquí La verdad No sé quiénes sean Esos tipos Que estén buscando ¡Wow! Vean esto El edificio ha sido comprado Todo ha sido renovado Y creo que Pues me metí en problemas ¿No? Pero es que me hayan tenido aquí La policía aún me sigue buscando Es en serio Vamos a darles un regalito ¿No? Desde acá ¡No! ¡No! ¡Para caídas! ¡Vámonos! ¡Ya! Ahora me voy a ir por esta parte Me voy a perder a la policía Creo que ya la perdí ¡Perfecto! Voy a bajarme justamente Aquí en la calle Bueno, lo voy a intentar ¿No? ¡Con mucho cuidado! Si es que no muero ¿Verdad? Si es que no muero Así que Vamos descendiendo Vamos a ver ese edificio Amigos El edificio De GTA V Nunca antes terminado Ahora Está terminado Pero que locura es esta ¿De qué me estás hablando? ¿Y por qué me llevaron arriba? Ahora Miren todo esto O sea Todo, todo, todo Está construido Creo que Es como Un hotel Algo así ¿No? Se ve sumamente épico Vamos a ir caminando un poco Para verlo Más a detalle Tiene parada de camión Tiene entrada No puede ser Entrada de metro ¡Vean esto! Está sumamente increíble Me encanta el edificio Vean la arquitectura Que tiene Es súper Ultra Mega elegante No, si soy arquitecto El Arquitecto Frankie ¿No? Súper pro Me encanta Y aquí vienes en el metro Te bajas Y dices Oh, sí Voy a mi Ah, wow A mi hotel A mi función Vean esto Literal Ya existe en el mapa Y todo Increíble Increíble Me gusta Vamos a esperar Que salga de noche Espero que no venga nadie Por mí Para ver Cómo es que se ve Porque esto Está sumamente cool Pero antes de eso Iré a arreglar Mi vehículo Y ahora llegamos A los Santos Custom Denle un grandísimo Like al video Ahora mismo Porque literal Han acabado El edificio Nunca antes Terminado De GTA 5 Vamos Vamos a arreglarlo Oigan ¿Saben qué vehículo Es este? Coméntenlo Justamente ahora Salimos Como nuevo El primero que lo adivine Le mando un saludo En 300 años Lo tenemos Vámonos de aquí Vamos a ver El edificio de noche Sirve que traemos Esta belleza Con nosotros Es de noche Se ve hermoso todo Se ve increíble Asombroso Y el edificio Está justamente Pasando este camión Vienes entrando Te puedes estacionar De hecho Es un hotel Vean Es ese 8 Que está ahí Una limusina Es un hotel Vienes Te hospedas Obviamente Voy a seguir viendo Todo esto Que han construido A lo largo De tantos años Épico Las luces Súper fuertes Ahí siguen Las camionetas No sé por qué Es un teatro Miren eso Es un teatro Creo que voy a meter Mi auto por aquí Lo voy a intentar Estacionar en esta área Vamos a intentar Estacionarlo aquí Por si alguien Quiere venir Y tomarse fotos En mi belleza De noche Se ve sumamente Increíble Este es el teatro Al lado del hotel Que está sumamente Grande De hecho voy a lanzar El drone Para verlo a detalle Ahora Oh wow Para tomar fotos Tenemos el drone Al aire Vamos a ver Y este es El nuevo edificio De GTA V Se ve muy pro De noche Y vean Combina con Absolutamente Todos los demás edificios Están listos Para verlo de día En 3 2 1 A Ahora Wow Wow Recuerden como era antes Porque Ya nunca más Lo volveremos A ver como era Así que Dale like al video Suscríbete ahora mismo Y si este video Llega a 8000 likes El día de hoy Mañana subimos Buscando auto oculto En GTA V Así que Denle like Compártanlo Suscríbanse al canal Y cuídense mucho Los quiero Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!